...sociedad, pensar el futuro desde las ruralidades, tensiones, disyuntivas y oportunidades frente al reto ecológico y como su propio nombre indica, pues el objetivo es justamente ver esos posibles vínculos, tejer esas alianzas posibles y también sobre todo ponerse de cara frente a todos esos retos y dilemas que engarzan justamente todo lo que tiene que ver con las cuestiones en clave ecológica y el mundo rural. Porque yo creo que hay una conciencia bastante amplia de que estamos atravesando una encrucijada, creo que la cuestión de la pandemia lo ha hecho evidente, pero hay que tener en mente que la pandemia no es más que un síntoma de una encrucijada mucho mayor, atravesamos una crisis ecosocial muy profunda con perspectivas de lo que algunos venimos llamando colapso ecosocial, con peligro de cambios climáticos descontrolados, con una crisis energética profunda y entonces en esos escenarios y en esa disyuntiva el mundo rural yo creo que está llamado a jugar un papel muy importante y yo creo que en ese sentido se está ya empezando a abrir un debate real, un debate profundo en el que yo entiendo que al menos hay como dos polos que están empezando a dibujarse y que yo creo que son relativamente opuestos. Creo que uno de esos polos es el paradigmáticamente encarnado en ese proyecto de los fondos Next Generation, esa idea de lo verde, lo digital, etcétera, que veníamos discutiendo que yo creo que quiere hacer del mundo rural fundamentalmente un espacio para el turismo, un espacio atravesado por el extractivismo con esa extensión de la frontera minera, también un espacio donde al contrario un poco de lo que en algunos discursos se puede decir yo creo que la agricultura va a salir dañada y la ganadería, sobre todo con una PAC que está pensando más en la automatización productiva, en sobredimensionar esa dinámica intensiva y además seguir concentrando fondos en pocas manos y luego una dinámica de suburbanización en el fondo porque yo creo que esa incidencia en el asunto de la conectividad, que por supuesto es un asunto complejo que podemos discutir, tiene mucho de dinámica de suburbanización de un mundo rural que al final sostiene modos de vida urbanos que de un verdadero proyecto alternativo civilizatorio para el mundo rural. Yo creo que ese primer polo, que lo que de alguna manera viene a responder es esa imposibilidad o esa dificultad para cuestionar el crecimiento capitalista, yo creo que mientras no podamos cuestionar ese crecimiento capitalista nos vemos atrapados en esas coordenadas, no responde, digamos, ni a la gravedad de esa crisis socioecológica ni a la necesidad de repensar el mundo rural. Por suerte no es el único polo que existe, yo creo que hay otros proyectos, otros relatos y otras formas de mirar ese mundo rural en donde yo creo que paradigmáticamente, en tanto como práctica y como filosofía, se encuentra la agroecología, yo creo que la agroecología es un gran sostén y seguramente de eso vamos a hablar, una presencia, una defensa y un amor al territorio, que también es algo que yo creo que va a estar presente en nuestras invitadas y sobre todo un cambio real en el modo de vida, estar en el mundo rural para vivir de otra manera, estar en el mundo rural para poner en cuestión ese paquete de necesidades y esos estilos de vida que son los que han promocionado ese crecimiento capitalista y poder construir autonomía. Por eso hablamos de soberanía energética, de soberanía alimentaria, de soberanía tecnológica, tenemos que repensar, reinventar esa tradición que seguramente es la que nos permita construir relaciones económicas y productivas sanas con el territorio y sobre todo pensar en otras claves y yo creo que en eso la agroecología se lleva bien con el decrecimiento, que probablemente es una de esas claves. Para abordar en estas cosas tenemos a tres invitados, en primer lugar intervendrá Daniel Pardo, que es artista y activista, miembro de la Asociación Cultural Acasa del Río y él se va a centrar en hablar en esta cuestión de la diversidad y de la presencia de los cuerpos en el mundo rural. Después intervendrá Gema, que es doctora en Ciencias de la Educación y que forma parte del Consejo Rector del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Cataluña y que yo creo que nos puede aportar mucho sobre ese reinventar la tradición y cómo podemos relacionarnos de una forma distinta reinventando aquello que nos ha sido legado. Y por último intervendrá Jerónimo Aguado, que él es campesino, campesino como forma de vida, decía en su descripción, me parecía relevante y llamar la atención sobre ello, y también promotor de diversos proyectos de economía social, porque yo creo que justamente estar en el mundo rural es vivir de otra manera y pensar otras economías. Así que bueno, os voy a dar la palabra, agradeciendo mucho la invitación, el poder estar aquí, vuestra presencia y este foro de debate. Vamos a hacer una ronda de intervención, intervendrán aproximadamente 10 minutos cada uno y después abriremos la ronda de preguntas y comentarios. Adelante, si quieres Daniel. Gracias Adrián. Buenos días. Yo soy Daniel Pardo, como me ha presentado ya Adrián. Yo también pertenezco a una asociación que se llama Asociación Cultural a Casa do Río y somos una asociación a la vez ecologista y también una asociación por los derechos humanos. Trabajamos por la diversidad no solo biológica, sino de género. Y tenemos un espacio seguro en el rural para personas LGBTIQ. Realmente yo soy una persona urbana, tengo que definirme así porque nací en una ciudad. Lo que ocurre es que soy la primera generación en mi familia que se ha criado en una ciudad. Todos mis antepasados y toda mi familia proviene del rural y mis padres son los primeros que se... Mis padres, mis tíos, la primera generación que se ha movido al rural. Entonces yo viví esa transición tan brutal de una persona del campo a una vida tan sumamente diferente a la que se tenía que adaptar con todas las fuerzas y con todo lo que tenía, con todas sus habilidades. Y siempre, a pesar de haber nacido en la ciudad, me ha llamado el campo y siempre hemos tenido gran conexión con el campo. Porque por mis abuelos y mi familia todavía se reúne en el campo y en la aldea. Y yo llevo siete años viviendo en el rural gallego después de haber vivido en el rural de otros países, también antes de venirme a vivir a España, después de haber vivido en el extranjero. Entonces, como testigo de este cambio brutal que ha supuesto en esta generación anterior de mis padres, el paso a la ciudad, el abandono del campo y testigo también de la transformación del rural en Galicia, viendo que la concentración parcelaria, por ejemplo, desde los años 90, en la zona de la que son mis padres, empezó a cargarse la biodiversidad de una forma brutal. digamos, este ser testigo de todos estos cambios y ser consciente también con el tiempo, porque al principio no lo eres cuando eres de ciudad, no eres consciente de la importancia de las personas rurales y de la cultura rural para la preservación de la naturaleza. y que el hecho de que está totalmente conectado, no, pues es un poco lo que me ha llevado hasta aquí y lo que nos ha llevado hasta aquí a los miembros de nuestra asociación para hacer el trabajo que hacemos. es un trabajo, por un lado, de preservación y continuación de la tradición con cosas tan importantes, como la música tradicional, la danza tradicional, pero también prácticas agrícolas tradicionales y el hecho, también creemos, de ser visibles en el rural como colectivo y la importancia de esto para las personas que se sientan identificadas y que necesiten esa identificación, esa referencia. quería pasar a hablar, porque estaba hablando de la conexión entre paisaje y paisanaje, que me parece que con este ministerio que tenemos desde 2018, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, finalmente se está reconociendo, finalmente ya no es un ministerio de medio ambiente, sino de ambiente entero, yo creo, porque se está reconociendo la importancia de las comunidades y de la cultura rural en este dilema, en esta crisis ecológica que estamos viviendo. Bueno, esta crisis ecológica que, desde mi punto de vista, proviene del abandono del rural que vivimos en nuestro país, por una serie de circunstancias, que yo no soy experto de este tema y no puedo hablar demasiado, pero nos han llevado a una urbanización excesiva y a un abandono total, en muchos casos, del campo, que nos está reportando toda esta gran parte de problemas que tenemos y que tiene todo el mundo, porque simplemente esto que tenemos aquí, que dice ciudadanía, esto de todos creernos ciudadanos en este momento, en el planeta, me parece que es uno de los problemas fundamentales. ¿Por qué nos tienen que llamar ciudadanos? A mí, por lo menos, no quiero que me llaman ciudadanos, porque ya no lo soy, ya vivo, ya no pertenezco a ese entorno. Me parece un error y me parece un problema, o sea, me parece el problema de base, el hecho de, como estaba leyendo aquí en nuestro dossier, que nos consideremos que pertenecemos a la urbe global, y este pertenecer a la urbe global es lo que nos imposibilita reconectar con lo que eran nuestros antepasados y su forma de vida. Esta urbe global es la causante, repito, de todos estos problemas ambientales que estamos viviendo, por un desequilibrio absoluto de recursos, energía, bueno, todos lo sabemos, no creo que tenga que profundizar mucho en esto. Pero desde quizá este ministerio, como estaba diciendo, y esta nueva mirada hacia lo rural y esta vuelta al rural, pues quizás sí esté ocurriendo, ¿no? Y quizás sea la solución a estos problemas. Mi compañero y yo, mi compañero está aquí delante, y tiene, se llama David de Salvado, es músico, y lleva toda su vida viviendo en el rural, aunque también se crió en un ambiente urbano. Mi compañero y yo nos hemos cuestionado en esta, durante la pandemia y durante el confinamiento especialmente, cuando, en un momento en el que veíamos que todo el mundo estaba, todo el mundo en las ciudades, ¿no? Estaba metido en sus casas y nosotros campábamos a nuestras anchas sin mascarilla, descubriendo, además, caminos abandonados en el rural, haciendo una vida idílica. Y decíamos, bueno, esto es ahora va a ocurrir, ¿no? Este cambio, es el momento, ¿no? Vivimos una experiencia maravillosa porque veíamos corzos a un metro, veíamos toda la fauna, ¿no? Que estaba sintiéndose segura al no sentirse amenazada constantemente por el factor humano. Y decíamos, joder, este es el momento en que las personas van a empezar a mirar al rural y a, pues, darán el paso, ¿no? De intentarlo en el rural. Por un lado, sí, vemos que hay algo de esto, pero por otro nos parece que es muy poco y muy insuficiente. Entonces, bueno, ahí, pues, cada uno podemos pensar, ¿no? En cuáles son las razones de que cueste tanto hacer el cambio a la vida rural. Es un desafío ser neorural realmente porque, bueno, por lo que comentaba aquí alguien que estaba en el público decía que, por ejemplo, el correo solo hable, pues, dos horas al día en tu pueblo. Pues, no, eso también. Porque, en fin, hay razones, ¿no? Porque los servicios, el transporte público, etcétera. Pero lo más difícil realmente de hacer el paso al rural son las habilidades manuales, ¿no? Y el conocimiento. Y el gran peligro que estamos viviendo ahora, que es el mayor de todos, yo creo, me parece mayor que los retos ambientales, es el peligro de perder un... perder una forma de vida, ¿no? Y conocimientos ancestrales que conocemos a las últimas personas que los tienen. Y vemos que si como sociedad no intentamos acercarnos a estas personas, pues, se va a acabar una manera de vivir que es la realmente sostenible y equilibrada con el medio. No sé si... Bueno... Te estaba intentando marcar, pero no me mirabas. Perdona, 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 pensé que estabas abriendo con Jérôme. No pasa nada. Perdón. Y listo. Bien, bien, diez minutos, sí. Igual le damos paso a Gemma y luego seguimos con preguntas. Gracias. Bueno, pues, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades al equipo por haber logrado este cuarto, quinto foro de cultura y ruralidad. Es un placer estar en Jarandilla. Venimos desde Girona, desde Cataluña. Fundación Carulla es una fundación familiar que en el año 72 crea una fundación, una entidad para apoyar la cultura y la educación y que en el año 88 inaugura un museo de la vida rural en un pueblo que se llama Las Prugas de Franculí, en una comarca que es Conca de Bárbará, que pese a que puede sonar extraño, es una comarca de las cuatro comarcas en Cataluña que también pierde población, ¿no? A veces cuando hablamos de la España vaciada y el reto demográfico parece que estas cosas en Cataluña no pasan. Pues sí, en nuestra comarca estamos también en el límite de las 20.000 personas y bajando. Y este museo es un homenaje de esta familia, de la familia Carulla, que durante siete generaciones vivió en este mundo rural y que instala en lo que era su casa un homenaje a estas formas de vida que en el momento en que se inaugura el museo, que era el año 88, se están definitivamente perdiendo. Este rural urbanizado en el que los límites ya están como muy difusos y en el que la gran cuestión que está sobre la mesa es qué significa ser rural desde que llegó la industrialización al campo y desde que se urbanizó el mundo. Esta fundación, hace ahora cinco años, empieza a plantearse cuál es el rol de la cultura en este proceso de cambio sistémico, de paradigma sindémico que estamos viviendo. ¿Cuál tiene que ser el papel de la cultura? ¿Cuál es la centralidad de esta cultura en la construcción de un nuevo mundo? Y a partir de este cambio de la fundación hay una apuesta muy firme, primero para convertir la cultura en un espacio de participación, en un espacio de diálogo, de encuentro y en un espacio de construcción de nuevos relatos. Tenemos un decálogo que co-creamos entre todo el sector cultural definiendo qué significa que la cultura sea un espacio de transformación y un espacio de participación. Y este decálogo es el que empezamos a aplicar en el museo. El museo era un espacio inaugurado en el 88 que presentaba una mirada pesebrista sobre este mundo rural, la característica mirada de esta España de los años 80, en el que este mundo rural era el espacio de ocio turístico y el espacio donde encontrar las identidades, las raíces, estas cosas de las que siempre se hablaba, pero que sin embargo era este espacio rural que como decían antes era cateto, analfabeto, era un espacio donde no había futuro, ni modernidad, ni innovación. Pues bien, a partir de este cambio de mirada de la Fundación, a partir de este acento en el papel central de la cultura para cambiar el mundo, es cuando empezamos a dibujar un museo etnológico en el que la gran pregunta sea qué queremos que sea, a partir de ahora, este mundo rural y qué queremos que sea este mundo rural en diálogo con el mundo urbano. Porque lo que no podemos es caer otra vez en el error de separar lo que está en la ciudad, lo que está en el campo, de dibujar lo que tiene que estar en la ciudad, lo que tiene que estar en el campo, sino que tenemos urgentemente que repensarnos a partir de este diálogo constante entre el territorio entendido en una dimensión global. Y los museos etnológicos como espacios patrimoniales donde lo que estamos preservando son formas de vida pueden ser estos equipamientos necesarios para generar las preguntas, los espacios de encuentro en este mundo rural. A veces, cuando hablamos de cultura, seguimos también dividiendo la cultura entre la creación artística contemporánea que se vincula a la ciudad y que ahora empieza a volver a lo rural con todas las dificultades que señalabais antes, y el patrimonio como esta parte de la cultura que se quedaría en la preservación y en la conservación. Creemos que los museos tienen que convertirse en centros culturales, tienen que seguir preservando, custodiando el patrimonio, investigando, obviamente, porque es su función, pero este patrimonio, esta identidad, tiene que servir para hacernos las preguntas de presente y de futuro y para hacernoslas desde los lenguajes artísticos, científicos y de la innovación. Y el museo pretende un poco ser este espacio, un espacio en un pueblo pequeño desde donde hablar de todo, con todos, con todas y para llegar a todos los espacios y a todas las realidades. La digitalización nos permite esto. Somos un pueblo de 3.600 habitantes pero estamos haciendo unos ciclos de conferencias en streaming como esto y estamos hablando desde lo micro y estamos hablando de problemas macros desde el mundo rural, desde otro espacio, desde otra perspectiva y creemos que esta es la clave, que este hablar desde lo rural nos permita establecer este diálogo desde lo urbano y que podamos encontrarnos en este camino de ida y de vuelta. Hay un estudio de una fundación universitaria en Cataluña que empezó a preguntar a la gente que vivía en el mundo rural qué significaba para ellos ser rurales hoy y una de las conclusiones es que los límites son muy difusos pero que si algo conserva lo rural es la posibilidad de una densidad humana más pequeña con lo cual esto es bueno y malo, depende de para qué, pero hay mucho más compromiso, mucho más conocimiento de la comunidad y por otro lado esta conexión con lo natural que serían como los dos ejes a partir de los cuales hay que empezar a construir lo que en realidad necesitamos para avanzar hacia la sostenibilidad que es un nuevo relato cultural porque la cultura tiene este papel, tiene el papel de fundamentar nuestra argumentación en la memoria, en el conocimiento, en el patrimonio, en el de dónde venimos para no inventar de nuevo la sopa de ajo y tiene además la función de facilitarnos las herramientas artísticas y científicas para que este relato sea radicalmente innovador y transformador y si no empezamos a entender que estas disyuntivas de las que hablabais en esta mesa nos tienen que permitir superar las esquizofrenias a las que nos llevó la modernidad que es a separarlo todo patrimonio, creación, rural, urbano, masculino, femenino, presente, futuro. Todo esto hay que empezar a superarlo. Esta transversalidad de la que hablaban sobre los fondos es necesaria también en la construcción de relatos, en el uso de lenguajes compartidos y sobre todo en entender que la cultura es este espacio de participación, es un derecho fundamental reconocido en la Carta de Derechos Humanos, esto hay que recordarlo siempre, es un derecho a acceder, eso significa que necesitamos espacios artísticos y culturales en todas las partes del territorio, pero sobre todo es también un derecho a aportar, es decir, que hay que construir relato desde todos los espacios y desde todas las realidades. Esta es la filosofía del museo, lo llamamos educación cultural para la sostenibilidad porque creemos además que el vínculo con educación es fundamental con la escuela rural pero también con la escuela urbana, creo que uno de los proyectos de Rural Experimenta justamente se llama Mi cole rural y es un proyecto que apuesta por crear una especie de Erasmus entre las escuelas del mundo urbano y las escuelas del mundo rural por generar este intercambio y ahí está a nuestro modo de ver la clave, la vuelta de tuerca para empezar de verdad a cambiar miradas y a construir nuevas realidades. Cultura entendida como patrimonio y creatividad e innovación, cultura entendida como derecho y como espacio y cultura vinculada a la educación y por supuesto a la innovación. Y por último para aportar un detalle más sí que quería hablaros un poco de cómo en Cataluña estamos trabajando esta construcción política y cultural sobre el mundo rural a partir de lo que denominamos la agenda rural. Es un proceso participativo que se ha impulsado desde el gobierno de la Generalitat y en el que espacios como el museo estamos aglutinando las voces en nuestro caso del sector agroecológico del feminismo de la realidad del mundo cultural para aportar desde abajo a esta agenda rural propuestas líneas de acción incluso proyectos específicos para los territorios y elevar esta agenda rural al gobierno de la Generalitat para que de verdad la política vinculada a los fondos Next Generation responda a las peticiones de los territorios y a estos espacios de diálogo y de encuentro y yo de momento lo dejo aquí y después si hay preguntas podemos seguir hablando pues adelante Jerónimo bueno pues buenos días a todas lo primero quería agradecer a la organización el que inviten aquí a un campesino llevamos siglos hablando de los campesinos y las campesinas pero siempre sin nuestra presencia y entonces bueno pues es un honor el que me cedáis este espacio lo segundo es que lo de la mascarilla es una putada como un templo y se me caerán las gafas y sin las gafas no veo nada bueno anunciaros que la pequeña intervención que voy a hacer está mediatizada por dos sentimientos profundos el pesimismo y la esperanza el pesimismo porque el mundo rural que nos rodea existen grandes zonas en el estado español que están entrando en un proceso de abandono irreversible sobre todo de la comarca en concreto en la que vengo yo tierra de campos provincia de Palencia y esperanza porque son muchas las personas implicadas en iniciativas y en proyectos por un mundo rural vivo aunque en la mayoría de los casos nadando contra corriente como he podido observar en el poco tiempo que llevo en esta sala y también deciros antes de empezar que podéis comprobar que el hilo conductor de mi pequeña aportación es que sin campesinado y duro con las gafas se hace difícil mantener los pueblos vivos dicho esto quería daros unas pinceladas sobre las políticas que han configurado el mundo rural de hoy voy a ir muy deprisa porque quiero contaros muchas cosas en poco tiempo la primera es el extensionismo agrario el acoso a las agriculturas tradicionales esto es un fenómeno que se da en la década de los 60 y 70 todo el aterrizaje de los agentes de extensión agraria que vinieron a decir a nuestras gentes que eran tontos la PAP política agraria comunitaria que declaró la guerra a los agricultores es la segunda la paz ha sido una herramienta clave para introducir al sector primario en las lógicas de la mercantilización de la agricultura en estos momentos estamos en torno a un 20% menos de población activa las políticas públicas que se olvidaron de las necesidades de la gente una manera indirecta de provocar los éxodos del campo a la ciudad aparte de utilizar a nuestras gentes para industrializar este país la dictadura del libre mercado y los tratados de libre comercio que están implicando una pérdida de soberanía de los estados suponen una desregularización de los mercados y un monopolio de la comida en manos de la agronegocia y por último estamos en esa fase la agricultura inteligente digitalización de la agricultura se llama que yo intuyo que va a generar más dependencia y más dominio absoluto del sector primario los resultados de concebir el territorio como un mero nicho de negocio un primer resultado son las culturas desvalorizadas no? este la síntesis era un lastre para las sociedades modernas nos dijeron las culturas campesinas las culturas rurales estamos en un estado de agricultura sin agricultoras y agricultores como fruto de la intensificación agrícola en la Unión Europea en estos momentos el 3% de las explotaciones agrícolas controlan el 50% de la tierra cultivable ecosistemas destruidos a la intensificación agraria le estorba todo ser viviente salvo lo que el mercado le interesa producir dicho modelo agroalimentario es responsable en estos momentos del 50% de los gases de efecto invernadero recursos naturales privatizados todo el fenómeno de acaparamientos acaparamientos de tierra de agua de semillas apropiadas por los poderes económicos alimentos mercantilizados la comida como negocio paisajes agredidos las energías renovables como el último intento de agresión estamos llenando todo de aerogeneradores y de placas solares a esto podemos añadir todos los proyectos extractivistas macrogranjas etcétera etcétera turismos invasivos se traslada el modelo de costa a los pueblos pueblos vaciados yo lo defino como etnocidio destrucción planificada y sistemática de nuestros modos de vida mercantilización de lo bio esta es la última fase una transición ecológica que se resiste a abandonar el crecimiento produciremos bio pero seguiremos creciendo sin embargo pequeñas utopías construidas a golpe de ética y compromiso con la casa común corroboran que el territorio y los pequeños pueblos pueden ser un espacio de vida y de futuro y voy a relatar algunas iniciativas hay infinidad de ellas la primera son las agriculturas campesinas la agroecología construida desde la experimentación colectiva muchos jóvenes que se están enganchando a la construcción de otros modelos de hacer agricultura ganaderas en red mujeres orgullosas de ser productoras de alimentos a la vez que cuidan la tierra mercados locales y alimentos para la gente espacios donde se construye la soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a decidir sobre sus sistemas alimentarios aquí entra de lleno las alianzas entre el campo y la ciudad la defensa de los bienes comunes usos y prácticas comunitarias con los recursos naturales gente que está revalorizando los consejos las ascenderas el sentido que tiene la tierra del común 6 millones de hectáreas que tenemos de tierra común los pastos comunales la gestión del agua desde las comunidades de regantes pequeñas industrias que ponen valor a la producción local obradores comunitarios pequeños mataderos tecnologías que humanizan procesos y cuidan del medio ambiente desarrolladas por la gente no dependientes del petróleo tecnologías que pasan por la atracción animal o la tecnología de las manos experiencias que ayudan a reconstruir el bagaje cultural de los pueblos yo procedo de dos experiencias una es un movimiento que nació en la década de los 80 llamado escuelas campesinas y otra otro movimiento que nació en en el año 2000 que es el movimiento de las universidades rurales o la universidad rural Paulo Freire los dos tienen como hilo conductor primero el reconocer el saber hacer de las gentes de los pueblos toda esa cultura que ha sido ridiculizada y machacada ponerlo en valor en la sociedad actual y darle un uso darlo un uso esto sería para dos charlas cuarto las dos maneras expuestas de concebir y obrar en el medio rural nos colocan ante diferentes disyuntivas y necesitamos resolver que necesitamos resolver para repensar el futuro algunos ejemplos el primer ejemplo o la primera disyuntiva vivir o hacer dinero cuando vamos al medio rural lo primero que me pregunta la gente que visita mi campo mi granja es pero tú cuánto ganas y yo le respondo que por qué no me pregunta que cuánto disfruto ¿no? crear comunidad pueblo o proyecto individual el uso del espacio productivo en estos momentos es decir tierra cultivable está mediatizado por la opción tomada la gente en mi tierra en mi territorio dice que necesita mil hectáreas para vivir lo que quiere decir que no deja espacio para los otros y las otras ser parte y cuidar del ecosistema al que pertenezco o esquilmador o esquilmadora generadores de vida o acaparadores de recursos naturales crecer ilimitadamente o generar procesos de desarrollo local sustentables con la premisa de contemplar el balance energético como punto de partida voy terminando algunas certezas termino la primera certeza y creo que se ha hablado aquí es que la lógica del modelo de desarrollo económico en el que estamos inmersos es perversa crecimientos y límites ahora ha revesido de verde todo es sostenible todo cualquier iniciativa construida a partir de esta misma premisa desde mi punto de vista está condenada al fracaso sobre todo en términos de ecología íntegra incluidos muchos sistemas productivos denominados ecológicos conozco a mucha gente que hace agricultura ecológica con la misma lógica que se hace la agricultura industrial no hemos cambiado nada el mundo rural vaciado es la consecuencia de aplicar políticas desarrollistas que solo han beneficiado al agronegocio hubo iniciativas e intentos institucionales y ojalá que con esto de los fondos europeos sea otra que apuntaban a favorecer modelos de desarrollo endógeno os hablo del programa LIDER del programa PRODER pero que no han podido desde mi punto de vista contrarrestar los efectos negativos producidos por la agricultura industrial en términos de empleo de destrucción del territorio etc. y por último las bondades de la digitalización del campo que desde mi punto de vista vienen a agudizar estos procesos 5G etc. termino el retorno a la tierra o la vuelta al campo a la conciencia de la vida esta es mi propuesta necesitamos volver a la tierra pero para abrazarla y no agredirla si volvemos a la tierra para lo mismo es mejor que nos quedemos en Madrid en la recampesinización están algunas de las claves para abordar tres grandes desafíos que tiene la sociedad actual el primer gran desafío es el desequilibrio ecológico o sea que el 50% o el 40% de las ciudades nos vivan en un puñado de macro ciudades no tiene sentido y por otro lado que estemos tan solos en comarcas como la vía donde solo vivimos tres habitantes por kilómetro cuadrado es el primer gran desafío el segundo gran desafío es la alimentación como derecho ciudadano esta es la verdadera pandemia que tenemos 900 millones de seres humanos muriéndose de hambre en un mundo donde sobran alimentos y el cuarto desafío es la crisis medioambiental y climática desde las culturas campesinas podemos abordar parte de ellos no todo y por último decir no estamos solos en esta lucha yo pertenezco a un movimiento global al movimiento global de la vía campesina un movimiento que articula 250 millones de campesinas y campesinos organizados y que el nombre de dicho movimiento decide cuál es nuestra es la vía campesina muchas gracias y perdonad por ir tan deprisa otro día me llamáis y me dais unas 5 horas bueno tranquilo Jerónimo porque volverás a hablar ahora si la cuestión era que tuviéramos un tiempo bueno han salido cosas yo creo muy interesantes varias linas que quizá han sido compartidas esa necesidad de quizá no osificar esa diferencia entre campo-ciudad creo que ahí en ese espacio de alianzas pues seguramente se puede desarrollar parte de lo que se estaba hablando aquí también esa idea de cultura de la sostenibilidad ¿no? qué significa eso qué significa construir cultura ¿no? es solamente patrimonio es construir formas de vida ¿no? yo creo que también tenemos una línea interesante ¿no? esa construcción de culturas para la sostenibilidad también hecha desde la diversidad y para la diversidad y defendiendo la diversidad ¿no? y bueno pues creo que de Jerónimo no voy a intentar resumir ¿no? pero digamos que esa necesidad de reconstruir una distinta relación con el territorio ¿no? y el papel digamos que los espacios campesinos y productivos pueden tener ¿no? en esa reconstrucción yo creo que hay líneas que son muy sugerentes ¿no? para estas disyuntivas y esos desafíos que nos ocupan y si os parece pues directamente abrimos la palabra con preguntas comentarios y yo incluso igual también os haré alguna pero vamos a abrir en primer lugar tenemos un tiempo razonable más de 15 minutos ¿no? entre 15 y 20 minutos o sea que vamos a aprovecharlo y nada bueno pues se empieza yo entonces mientras os lo vais pensando ¿no? a mí me interesa por ejemplo para empezar para Gema ¿no? esa idea que planteabas de culturas para la sostenibilidad porque conecta también bien con parte del trabajo que estamos haciendo en el marco del máster de humanidades ecológicas ¿no? y claro como eso nos obliga a pensar la noción de cultura ¿no? me venía a la cabeza Raymond Williams con su idea de que la cultura es ordinaria que la cultura tiene que ver con formas de vida ¿no? entonces ¿en qué sentido crees tú que en esa necesidad de transformación cultural ¿no? en donde la cultura se entienda más bien como formas de vida puede jugar el museo ¿no? y también en esa tensión que planteabas entre cómo se puede instrumentalizar la digitalización claro si eso no es de alguna forma contradictorio con transformar esos modos de vida en el espacio concreto ¿no? en los lugares donde vivimos porque yo veía una tensión en ese sentido con la intervención de Jerónimo ¿no? entonces si quieres intervenir en ese sentido mientras la gente se anima yo creo que los que trabajamos en cultura llevamos mucho tiempo ¿no? hablando de esta disyuntiva cuando se habla de cultura sobre la visión antropológica de la cultura como forma de vida y la visión sectorial de la cultura como las artes el patrimonio las bibliotecas ¿no? que es esta esquizofrenia en la que hemos estado medidos durante mucho tiempo y justamente a mi modo de ver lo que estamos viviendo ahora y este replanteamiento total de nuestros esquemas de aprendizaje y de funcionamiento lo que nos está demostrando es que hablar de cultura es hablar de agricultura ¿no? y es hablar a la vez de estas formas de vida y del relato sobre estas formas de vida ¿no? es decir que recuperar esta esencia de lo cultural como lo que está absolutamente vinculado con lo natural con lo con el trabajo de la tierra pero a la vez con la música como expresión ¿no? con la estética con la belleza con la memoria con la ciencia ¿no? nos está dando una oportunidad de verdad de entender que cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos de todos los derechos fundamentales a la vez que son indivisibles y que la dignidad de las formas de vida pasa por tener a la vez la posibilidad de alimentarte de forma sostenible que para mí significa viable en el tiempo es decir que esto no te mate ni a ti ni a las generaciones que vienen y al mismo tiempo tener la capacidad de participar en las fiestas en el espacio social que es la cultura y al mismo tiempo tener la posibilidad de aportar desde tu identidad desde tu creatividad a la construcción de futuro ¿no? y la cultura para mí es todo eso y ahí es donde hay que aprovechar la oportunidad de esta crisis que al final crisis siempre puede ser oportunidad ¿no? para de verdad reconstruirnos y repensarnos desde esta mirada cultural y no volver a negar el papel de esta cultura en la definición de lo que queremos que sea el futuro sostenible en el tema medioambiental es clarísimo la tecnología y la ciencia van a poder hacer mucho trabajo pero si no hay una narrativa si no hay un imaginario si no hay unos valores si no hay unas formas de vivir culturalmente distintas la ciencia y la tecnología se quedarán a medios ¿no? ¿por allí al fondo? Bueno buenos días desde aquí desde el fondo muchísimas gracias por vuestras intervenciones más que nada compartir un poco una reflexión que me ha venido a raíz de oíros hablar y de que el coco vaya a mil ¿no? contar las cosas y retos que habéis puesto sobre la mesa para mí se me ocurre como estoy viendo como el espacio rural como un espacio de resistencia y me gusta me gusta porque tiene una parte de subversión al modelo hegemónico y tiene un espacio de oportunidad y de alternativa creo que en este espacio de resistencia están los tiempos las escalas los relatos y los vínculos que se generan en estos espacios entonces para mí es fundamental la posibilidad que implica la ruralidad como disputa del ámbito cultural que implica también estas tres disputas que se dicen desde el ecofeminismo y a Llorero lo menciona muchísimas ocasiones de la disputa de lo político lo económico pero también lo cultural los valores las maneras de entender la vida entonces después de la sobre todo la intervención de Jerónimo me he quedado mucho con este espíritu de resistencia desde las ruralidades y ponerlo en valor por eso pues un agradecimiento inmenso y nos llevamos también la aportación de Gemma y la vida y la experiencia del museo etnológico porque en muchas ocasiones en Mallorca en este caso que desde yo vengo los museos etnológicos son una cosa súper relegada incluso desconocida por la gente que vive en el entorno y no son espacios de activismo y resistencia entonces nos llevamos algunas ideas para ponerlas en práctica allí desde estos museos que ya existen estos espacios que ya existen pero desde esta perspectiva de resistencia o sea que muchísimas gracias muchas gracias mi pregunta es para Jerónimo me gustaría si nos podías contar un poquito y yo sé que es una pregunta difícil vamos que no hay tiempo para esto pero sobre la vía campesina que es muy propositiva y tiene muchísimo que ofrecer en este foro en realidad bueno sí cuéntanos un poquito más sobre la vía campesina por favor Noancho Chonsky el lingüista de este norteamericano le fue a hacer una entrevista hace tres años unos amigos míos y le preguntaron ¿usted conoce la vía campesina? y hombre como no la voy a conocer es la única internacional que se ha creado en la historia de la humanidad en las otras dos y como así dice porque es un movimiento de hombres y mujeres que luchan por la vida y un movimiento con mucho colorido y bueno pues se creó precisamente para defender a los pequeños y a los medianos campesinos o a los campesinos y campesinas sin tierra y sobre todo para tener una herramienta para luchar contra el modelo agroalimentario global y especialmente contra las políticas que se auspiciaban en el marco de la organización mundial del comercio por eso uno de nuestros eslóganes es que la OMC tiene que salir de la agricultura la agricultura tiene que ser una cosa de la sociedad y de los estados y bueno nuestras propuestas son la defensa del pequeño campesinado de los campesinos y las campesinas que trabajan la tierra la aman y la abrazan y la cuidan la custodian y nuestra propuesta es crear espacios de soberanía alimentaria como propuesta política frente al modelo de mercado de economía global y de mercados globalizados y controlados por un puñado de multinacionales que es la verdadera causa de el hambre en el mundo el control de los alimentos y es un movimiento muy esperanzador es muy esperanzador porque nosotros creemos que la alternativa a la sociedad capitalista pasa por el regreso a la tierra y por vincularnos de nuevo a a la tierra de la que nunca tuvimos que salir más o menos es eso por no extenderme mucho simplemente quería agregar que sobre la pregunta que hacía la gema la gente ahora no canta no canta nosotros cuando yo cuando empecé a trabajar en el campo a los 13 años yo soy un analfabeto funcional y tú estabas en el campo y la la gente cantaba la gente ahora consume música pero no canta ¿no? y la gente consume consume juergas pero no se divierte la fiesta era algo elementar en las en las culturas rurales hace poco leí un pequeño libro de un antropólogo que había analizado porque claro uno de los uno de los sanbenitos que nos hacían que cargábamos a la gente del campo es que nuestra vida era una vida dura durísima y que no había forma de soportarla esto es una falacia y una mentira ¿eh? era una era una vida complicada pero el antropólogo este en el estudio vino a demostrar que el 40% de los días del calendario del año se dedicaban a festejar en las comunidades rurales y no es más que echemos mano del santoral ¿eh? que era un calendario pagano pero la iglesia se le apropió y entonces había cantidad de espacios para la fiesta y para la alegría compartidos con la dureza del trabajo ¿no? pero lo más importante de este concepto y por eso han estado interesados en liquidarnos es la autonomía la soberanía nosotros no dependíamos de nada de nadie mi padre se negaba a entrar en las lógicas del sistema capitalista estaba en contra de la modernización porque sabía que inmediatamente le expulsaban del campo se negaba rotundamente y nosotros los hijos nos peleábamos con el hombre pero hay que modernizarse tenía más razón que un santo ¿no? era autónomo no tenía dinero era una economía no monetarizada pero tenían medios de vida y para vivir con mucha dignidad yo siempre tengo un cuento sobre la vida de mi pueblo donde relato los oficios que había en relación vinculados con la actividad principal que era la agricultura y la ganadería 35 oficios hasta el oficio de ser pobre y yo me encabronaba digo pero ¿cómo se puede considerar ser pobre un oficio? y claro es que había sistemas para que el pobre no se muriera de hambre hoy los pobres se mueren de hambre en Madrid y en muchas partes del mundo gracias ¿hay alguna pregunta más por ahí? bueno yo si no te quería hacer una pregunta justo a ti no porque me interesa mucho digamos esa conexión que hay entre la defensa de la diversidad humana y la defensa de la diversidad biológica o la biodiversidad y también un poco digamos análisis o la visión que plantea que bueno gran parte del problema tiene que ver con ese abandono o sea también con la simplificación entonces si pudierais contarnos un poco más desde vuestro proyecto cómo enfocáis justamente esos puntos de contacto entre los monocultivos el abandono la destrucción de la biodiversidad y también la erosión de las diversidades culturales sociales y cómo eso también entra en tensión justamente con la tradición y con ese reinventar el mundo rural porque hablamos de estigmas y uno de los grandes estigmas también ha sido digamos el mundo rural como no amigable con la diversidad con la diversidad sexual la cuestión religiosa entonces si quizá pudieras compartirnos un poco más de eso a margen de lo que quisieras añadir voy a decirle no sé si me escucha voy a decirle a Jerónimo que me gustaría que hablara con mis padres y les convenciera de esto que estaba diciendo de que no había realmente bueno para ti a lo mejor no había esa sensación de pobreza extrema escasez y dureza que hubo para ellos porque por ejemplo en esa generación en Galicia de mis padres la idea del rural es una idea de un lugar aborrecido al que no quieren retornar de ninguna manera muchas personas sin embargo el rural que vivimos nosotros y también como asociación esto forma parte porque es nuestra vida diaria las paisanas en nuestra zona viven en una abundancia tal que te regalan lo que les sobra y es algo que también nosotros hacemos porque forma parte de la vida rural alguien llamó a esto la economía del regalo el gift economy esto también en los pueblos indígenas ocurre entonces para nosotros bueno nuestra forma de trabajar y de vivir desde nuestra asociación es precisamente vivir estas conexiones con las personas que nos rodean es lo más importante es estar ahí con los vecinos y hablar con ellos y entender su realidad y pues dar a entender la nuestra en cuanto a lo que preguntabas Adrián el sí pues los retos son son enormes en nuestra zona hay monocultivo de eucalipto que llevamos siete años y ahora mismo estamos rodeados de eucalipto por todas partes cuando llegamos no era así y este Carlos de Ita ayer nos contaba esto en la performance de cómo se está silenciando la vida el rural hay un silencio por la escasez de biodiversidad nosotros estamos viviendo esto y es muy difícil es muy difícil saber qué hacer porque no puedes denunciar a tu vecino porque es tu vecino puedes denunciarlo y debes quizá porque es la única manera en que las instituciones que van a hacer algo al respecto porque solamente si denuncias la guardia civil va a venir y hacer algo con esa plantación ilegal de eucalipto no van a hacer otra cosa el gobierno de la Junta de Galicia no está controlando en absoluto las plantaciones ilegales de eucalipto que son ahora mismo yo creo más de la mitad de la masa forestal del oeste de Galicia entonces hay retos enormes en este sentido retos pues como que es muy difícil cambiar la mentalidad en el rural de producción intensiva y tenemos los ejemplos de las granjas estas macrogranjas que estamos que que están ahí y todos lo sabemos y muchos consumimos carne seguimos consumiendo ese tipo de carne a pesar de todo entonces sabemos que bueno me parece muy interesante lo que se está hablando hoy de esta de este trabajar desde lo urbano con lo rural porque realmente es necesario llevar esta mentalidad al a la ciudad y al consumidor hay una asociación con la que trabajamos que se llama asociación SER que fundó Oliver Lache el director de cine y tienen un proyecto que se llama Carquesia bueno trabajan con ese proyecto que es un proyecto de agricultores que hacen agricultura bueno ganadería perdón agricultores no ganaderos perdón ganaderos que trabajan en extensivo en la montaña de una forma tradicional y lo que hace la asociación es visibilizar su trabajo hacer entrevistas y vídeos que explican lo que hacen están vendiendo su carne por internet entonces internet al final pues también puede ser una gran herramienta y bueno nosotros hemos participado en la organización del festival agroqueer se llamaba agroqueer últimamente se empezó llamando agrogey y era una forma de recrear una vida de aldea que nosotros vivimos de pequeños porque nosotros estábamos allí de pequeños y veíamos lo maravilloso que era la felicidad de vivir en la aldea que hoy ya apenas se puede encontrar y este festival creo que ha sido para mucha gente un referente de cómo podríamos vivir en el rural si quisiéramos si nos lo propusiéramos simplemente y pues desde nuestra asociación lo que lo que hacemos son eventos de este tipo trabajamos trabajamos bastante con educación y formación con el cuerpo europeo de solidaridad y me parece muy interesante lo que lo que ha dicho Gemma del intercambio Erasmus Rural porque me parece que ahí hay un filón me parece que puede ser maravilloso porque hay muchos jóvenes que les gustaría tener esta experiencia bueno no sé si tenemos tiempo para una última pregunta no sé si hay algún comentario por aquí hay una dos ¿cuál es la segunda? ah no no creo que Benito solo indicaba ¿se me oye? sí bueno mi pregunta iba para Gemma que has comentado has hablado de la agenda rural que estáis desarrollando me gustaría conocer un poco más quienes estáis desarrollando esa agenda rural y donde podríamos conseguir más información porque estoy interesada en conocerla y por otro lado te quería preguntar si esa otra gran agenda común que es la agenda 2030 precisamente no ha dejado muy olvidada la cultura dentro de sus metas y de sus objetivos y quería que comentaras si tienes alguna opinión al respecto gracias creo que te voy a contestar las dos a la vez porque justamente el proceso de la agenda rural es un proceso que que se hizo en Francia es este proceso de bottom up de plantear de verdad a nivel político a quien tiene que aportar ¿no? ideas propuestas son los territorios entonces el gobierno de la Generalitat lo encarga a una serie de entidades como son la Asociación Rural en Cataluña la Asociación de Micropueblos que es una asociación de pueblos de menos de 500 habitantes y la Asociación de Municipios y desde estas tres grandes asociaciones lo que han hecho es aterrizar y generar grupos de trabajo espacios de encuentro para plantear pues en cuatro grandes ejes cuál puede ser esta agenda se ha hecho el primer proceso participativo ahora estamos en el momento de recopilar toda la información y replantear estos ejes y volver a plantear un feedback con el territorio y esto se va a elevar a nivel de política pues en cuanto esté redactado podéis encontrar toda la información en la web Agenda Rural Cataluña y tenéis ahí toda la información claro esta Agenda Rural justamente no planteaba ningún eje inicial donde estuviera la cultura entonces hubo una reivindicación que liderábamos un poco también desde Fundación Carulla y desde Museo de la Vida Rural diciendo cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un cambio cultural estamos hablando de la necesidad de que la cultura esté ahí poniendo estas bases esta fundamentación del cambio que necesitamos hacer y de que los artistas aporten desde estas miradas de qué significa hablar de futuro de sostenibilidad de nuevas sociedades y se creó un ámbito en la Agenda Rural especialmente centrada también en esta vinculación de la cultura con todos los ejes pero fue difícil porque como tú dices en la Agenda 2030 solo aparece la idea de diversidad cultural en el preámbulo vinculada a esta idea de la diversidad biológica y solo aparece un indicador que en el 11 que es el tema de comunidades resilientes específico sobre patrimonio que es el 11.4 son los dos únicos espacios reales de la cultura en la Agenda 2030 pero si haces una lectura de la Agenda desde esta comprensión de la cultura distinta verás que está en todas partes porque en realidad cuando hablamos de hambre cero y hablamos de estos sistemas agroecológicos de estas vías campesinas de esta recuperación de otras formas de culturas alimentarias estamos hablando también de cultura y cuando hablamos de educación de calidad pues estamos hablando de una educación que permita reconectar con la naturaleza que permita replantear estos diálogos entre lo rural y lo urbano y utilizar las artes para esto por ejemplo y cuando hablamos de crear alianzas estamos hablando de esta capacidad de la cultura para crear espacios de encuentro donde lo distinto no sea un problema sino una ventaja y donde podamos sin ser ingenuos y sin caer en el buenismo de lo cultural pero sí construyendo espacios donde las visiones opuestas puedan dialogar y puedan plantear futuros que no serán seguramente ni blancos ni negros sino que serán opciones intermedias siempre y ahí yo siempre defiendo mucho el rol de los museos y las bibliotecas como los CAPS como los centros de atención primaria de los espacios rurales es decir necesitamos un centro cultural necesitamos un espacio donde pasen estas cosas del mismo modo que necesitamos espacios de salud o espacios de educación y además tienen que estar todos interconectados no sé si te he respondido el tema agenda 2030 y cultura podría dar para otro congreso no vamos a tener tanto tiempo bueno vamos a ir cerrando para ajustarnos a los tiempos y no quitarle a la mesa que viene después y bueno yo creo que ha salido una mesa muy fructífera yo diría que hemos articulado digamos esa idea que yo recupero que creo que es importante de la posibilidad de construir un mundo rural como alternativa esa idea del mundo rural en resistencia y también ver como en esa posibilidad ya real cuando hablábamos de vía campesina o hablamos de todas esas propuestas es muy importante el relato el relato de qué ha sido el mundo rural disputar también esa comprensión de si ha sido un espacio de autonomía ha sido un espacio de miseria y también la creatividad de pensar qué podemos hacer con ello y qué está por delante y yo creo que aquí le damos un buen pie a la mesa que está por venir pensando en qué papel pueda jugar la cultura en un sentido amplio pero también el arte en reconfigurar y crear esos nuevos relatos así que nada muchas gracias a las tres y también muchas gracias por las preguntas e intervenciones y seguimos a las tres